Hola que tal a toda mi gente de Polalibra, estamos el día de hoy en el S.R.I.E.S.R.I.E.S. 2019 Nosotros somos 4U Oiga, porque vienen de gemelos, ¿son hermanos? No, somos amigos, amigos ¿Por eso se visten así del mismo color y todo el show? Sí ¿Y por eso compran juntos sus paletas? Exactamente ¿Pero por qué no son del mismo sabor? Porque a mí me gusta mucho el limón o el chile Estamos aquí con este chico que parece un artista ¿Eres un artista, Juan Pablo? Me dejó hacer contenido en internet, me dicen Bebote ¡Ah, sí es un artista! Lo vimos, seguimos Este chico tiene que ser un artista, traes todo el look A ver, ¿cómo te preparas para Dalí todo guapo? ¿Qué dice? ¿Estás seguro de eso? Pues mira, la verdad es que siempre me pongo lo que se me hace más cómodo Agarrar pura ropa cómoda, un pan, una playera, algo tranquilo ¿Cómo se hacen tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como THBBOTE Y ahí tengo todo mi contenido ¡Ah, ya ven! ¡Ahí está! ¡BOTE! Hola, ¿qué tal a toda mi gente de Por la Libre? Pues adivinen con quién estoy el día de hoy nuevamente ¡Eh, Jorge Blanco! ¡Qué emoción! ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Bien, muy muy feliz, muy contento Es la primera vez que hago un festival así aquí en Monterrey Así que muy bonito La gente recibiéndome con mucho cariño Aparte, pues haciendo mis propias canciones Que se siente bien bonito Con esa respuesta la gente cantando Padrísimo Oye, ¿y no te lanzaron por ahí un calzulcito o algo así? No, pues que, no sé, no, pero la gente tenía mucho calor Y aún así, la verdad, estaba aguantando con toda la energía Y la verdad que se agradece Esos son verdaderos fans, chicos Los que se lanzan sudando ahí en el calor Esos son los verdaderos fans ¿Y qué viene para el próximo año de Jorge Blanco? ¿Qué viene? Se viene mucha más nueva música Hay un par de colaboraciones con las que estoy trabajando Tenemos por ahí algunos planes de también empezar a tocar un poco Latinoamérica Unos países que también tocamos con Violeta Entonces ahí, volver a tocar base con esos fans que han estado así de Oye, ¿y nosotros qué? Exacto Esto fue otra vez nuevamente con Jorge Blanco Ya me tocaba mi compañero el otro día No, yo también tenía que entrevistar a Jorge Blanco Yo también fui una niña y lo vi Pues esperamos con mucha ansia y mucha felicidad Gracias por esto y bueno, nos vamos por la libre Entonces ahorita sigo viendo mucho chile Y como me dijeron, cuando la compré Me dijeron que tenía chile, la compré Y dije, no, voy a pedirla Muy interesante, por eso la pidió de chile con limón Andan de aquí de rock, se enteraron del evento Vienen a ver a alguien, a ver cuentos Veníamos a ver a Mateo, ¿no? A... Lemongrass Ajá Lemongrass Ay, son fans O sea, que son bien chiquitos ustedes, ¿verdad? Bueno, yo tengo ya 17 Y yo tengo 16 Ah, no, ellos están piquitos Sí ¿Alguna banda, güey, que me hiciste a ver? No, pero pues disfruto de todo el ambiente que se pone chido ¿Y tú, compañero? No creo ¿Cómo que el secreto para seguir persistiendo en la música Para que la gente lo siga escuchando? ¿Sabes? Yo creo que ahora cambian mucho los tiempos muy rápido, ¿no? La gente, los chavos están escuchando otro tipo de música Y no, nosotros no queremos irnos a lo que esté sonando, ¿verdad? Nosotros seguimos con la cumbia desde el principio Y queremos también hacer el desempase de todo lo que están escuchando, ¿no? Seguimos con temas de amor Seguimos con temas de música, de cable Porque yo creo que, como hemos mencionado Como dice el presidente, ¿no? Abrazos, no balazos, ¿verdad? Y besos también Entonces, realmente queremos cambiar un poquito de eso Digo, sí es el movimiento Pero no vamos a ponernos a cantar de ese tipo de música O sea, respeto a la música Es bonita de todo tipo Y la gente se respeta lo que escuche Oigan, cuéntenos de este sueño O sea, ustedes empezaron desde muy pequeños Este, recuerdo la primera vez que vinieron Y fue como volver, volver a regresar Y ya estamos en antes ¿Me acuerdan? Sí, como tú dices Estamos emocionados en volver cada vez más a Monterrey Vamos a volver este 10 de noviembre a Arena Monterrey otra vez Y estamos contentos con el New York Tour La gente de Monterrey siempre pide más Y nosotros, pues, abrimos más fechas Andamos más Y estamos contentos de que el público de Monterrey Hacen tantas mismas presenciones en nuestro concepto Quiero que sepas que estuvimos muy animados De verdad que el público de Monterrey se acaba de robar nuestro corazón para siempre Estuvimos repartiendo nuestras canciones Estuvimos arriba De verdad que no hay palabras que puedan expresar la emoción Que estuvimos ahí compartiendo música con toda la gente de Monterrey ¿Qué tal? ¿No bailaban acá? Todo sensual con su música, chicos ¡Uy, uy, uy! Solo A ver, cuéntenme ¿Cómo es las giras cuando andan ahí de viaje? ¿No pasa de repente de que dicen Ah, ese es su compañero el que siempre ronca? ¿Es nuestro compañero el que sacaba todo la comida? No, ese no soy yo ¡No! Todo se lo come Pero lo que dejan, ¿no? Pero ya cuando dices no quiero más Es que ese estáo Ah, sí ¿Ese estáo? Que tú no dices nada Simplemente lo dejas Y de la nada entra un tenedor a tu plato ¿Y qué? Estaba esperando ahí Esperando A que tú digas Yo no quiero más Ven A ver, ¿y quién? Yo soy el que ronca Ah, es el que ronca, chica Como camión Es una lavadora ¡Bien! Nuestra producción Siempre nos tiene trabajando 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 Siempre nos prometen Días libres Ni a comer Ni a pasear Hoy te tenemos una sorpresita Y es que te vamos a regalar Nuestro primer disco ¡Sí! ¡Qué literal! ¡Qué literal es Para ti! Amigos, eres un demasiado tierno Quiero que sepas que Es nuestro primer álbum Tiene nuestra canción promocional Que se llama La Botella Tienen que ir a verlo En arroba Somos 4oficial En YouTube Tiene 16 canciones Tiene una canción Que tenemos con Miga Tienen que seguirlo El Romantic Style In The World Flex Sí Romantic Style Entonces Este es para ti Con mucho cariño Y también tenemos Uno para nuestro amigo El Camerógrafo ¡Ey! El Camerógrafo ¡Ey! El Camerógrafo Y nos vamos Por la libre ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!